Hola, mi nombre es Daniel Portillo, soy dueño de la empresa Sierras Norte, somos distribuidores de Woodmeiser en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Sierras Norte quiere agradecer a nuestros clientes por su confianza en los productos Woodmeiser. Saben que pueden contar con nosotros cuando tengan cualquier necesidad de algún producto, alguna maquinaria, alguna sierra, asesoría técnica. Agradecemos su confianza y estamos a sus órdenes. ¡Gracias!